Vamos al cuarto evento de la tarde La distancia es corta, 1200 metros Trabán con Triple Clown Cuadra Triple Clown También cuadró Nononino Acercan a Running Trap Entrando Running Trap a su posición Están fuera Tormenta B y Licenciado Montilla Favorito amplio, Tormenta B en la banca de primera Uno por dos, la proporción pagando 30 Trabán con Tormenta B, está sin jinete Tres por uno, Running Trap Cuatro por uno, Nononino Trece por uno, el que está de cuarto candidato, Licenciado Montilla Ahora Siete por uno en la banca de primera Entrando Tormenta B Trabán con Licenciado Montilla Entró Licenciado Montilla Sigue de favorito Tormenta B, tres por cinco Nononino ahora es el segundo candidato Preparados para la salida 1200 metros de la distancia, cuarto evento Listos Se mueve un poco, Running Trap Listo, sí, están en competencia Los participantes Licenciado Montilla Tomando el control del evento Tormenta B Se coloca en el segundo lugar La lucha para el tercero Adentro Triple Clown en el centro Running Trap y afuera Nononino Licenciado Montilla Al pasar el poste de los 900 metros Domina por tres cuerpos y medio Tormenta B para el segundo lugar Triple Clown adentro para el tercero Para el cuarto lugar Se mantiene la lucha Con Running Trap adentro Y Nononino por fuera Sigue Licenciado Montilla Ahora ventaja de cuerpo y medio Se acerca por fuera El emplazar Tormenta B Cuando se acercan ahora Al poste de los 500 metros finales Fuerte el ataque afuera De Tormenta B Pasa a dominar por cabeza Licenciado Montilla Vuelve y ataca adentro A dos cuerpos y medio Para el tercero Se mantiene la lucha Con Running Trap Y Nononino En la recta final Tormenta B Amplía ventaja Cuerpo y medio De Licenciado Montilla Que corre en el segundo lugar Para el tercero Está Nononino Tormenta B En los últimos 100 metros Sigue ampliando la ventaja De Licenciado Montilla Tormenta B Ganando el cuarto evento Por tres cuerpos y medio Licenciado Montilla Llega a segundo Nononino Tercero La llegada cerrada Para la cuarta posición Adentro Running Trap Y afuera Flow Beater Quedó último Triple Clown Bueno y gran victoria En esta cuarta carrera Para el número cuatro Tormenta B El pupilo del establo Marifé Entrenado por José Negromna Y en la silla El poderoso Jason Hernández Que cuando el evento Se declare oficial Esta será La segunda victoria Del poderoso Ya que triunfó Con Huracán Payne La tercera Ahora triunfa En este cuarto evento Con Tormenta B Consiguiendo el back to back Este caballo Para la distancia De 1200 metros Acaba de marcar 1-12 Un quinto Llegó segundo El número tres En gran carrera Licenciado Montilla Del establo San Lázaro Entrenado por Cristian Pimentel Y en la silla Carlos de León De regreso Tormenta B Con Jason Hernández En la silla Que cerró Como el favorito En proporción De uno por uno Tendrá pago mínimo De 40 pesos Cuando el evento Se declare bueno Y válido También Fue el favorito En la banca De segunda Así es Este ejemplar Atraviesa Unas condiciones Increíbles Tormenta B Gana su tercera carrera En forma consecutiva Y con este triunfo Se convierte En el más ganador Del año Ya con cinco triunfos Y con cinco triunfos